El Tambo del Tigre El Tambo del Tigre está situado en el límite norte de la comuna de Santa María y lo comparte con Putaendo. Se encuentra en la cuenca superior del río Concagua, en la región de Valparaíso. Debemos recordar que este sitio arqueológico perteneció al Tía Guantinsuyo, aproximadamente a partir de 1470 a 1536, con la llegada de los españoles. Y el lugar exacto del sitio arqueológico se encuentra entre las comunas de Putaendo y Santa María, en una angosta planicie ocupando la estribación serrana de la Loma del Tigre, aproximadamente a 1240 metros sobre la altura del mar, lo cual en realidad es una estribación del Cerro Orolonco. y en el portesuelo del mismo nombre. Tambo del Tigre es un sitio arqueológico en Santa María, Chile. Fue ocupado, al menos, por los sédulos de Inca, aunque es probable que se usen este camino mucho antes de los Incas. Se pueden encontrar vestigios de muros y colcas, que son lugares adecuados donde ellos guardaban los granos y alimentos. ¡Gracias! 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 La importancia del sitio es que muestra estructuras bastante grandes, ya tumbadas y una vertiente que es la aguada de la Virgen, donde seguramente aguaron sus animales y también utilizaron de bebe vestible para el ser humano. ¡Gracias! 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 Y estos montañas muestran los pasos de camino a la tierra, donde las trails de Mendoza y Santiago fueron en esos días, y, por supuesto, eran parte del imperio Inca. Gracias por ver el video. La fotografía y la exploración, como también los vestigios geológicos, son de mucho interés en esta ruta. En la lengua quechua, la palabra ururunco significa jaguar, lo que creemos que era una deidad que definía al tambo y sabiendo que históricamente, desde tiempos inmemoriales, los ancestros del lugar lo llamaban el tigre y también por el macizo que lo cobija, el cerro Orolonco, que en Kichua sería ururunco. A medida que llegamos al tambo, nos encontramos con estas construcciones de piedra que sobresalen al ojo experto, como construcciones hechas por el hombre. También contemplamos construcciones que en algún tiempo fueron posadas, corrales o casas quinches. ¡Suscríbete al canal! Existe un sendero muy entretenido donde se puede llegar a la Guada de la Ñipa, cruzar los extensos bosques de guilláis y espinos, y si el caminante es avesado, puede incluso cruzar hacia el Saino y entrar por el cajón para conocer los macizos andinos del cerro Los Desechos. El tambo al tigre es una división geográfica natural que separa Santa María con el Valle de Putaendo, pudiendo llegar por el mismo sendero hacia los baños del Parrón y hasta el Cristo de Rinconada de Silva. Los invitamos a que vengan a conocer el tambo al tigre. Comuna de Santa María, región de Valparaíso, donde su gente les brindará todo el cariño del interior de Chile, que trastocará con la historia y la naturaleza andina en sus recuerdos más amenos a su visita de la tierra de sol y frutas. ¡Gracias!